Ya es la quinta noche que te espero Y aunque he intentado dormir no puedo Y es la quinta luna que he mirado Cómo se ha ido, tú no has llegado Y es el quinto sol que me ha explicado Que tú no vienes, que ya no vienes El quinto amanecer que me ha enseñado Que otro amor tienes, que otro amor tienes Si te he llorado, mirando al cielo Me he reprochado, tanto te quiero Si te he implorado, mi quinto ruego Que no me dejes morir de celos Ya es la quinta foto que he apretado Fuerte en mi pecho y te he llamado La quinta vez que corro hasta mi puerta Para encontrarte y no has estado Y es el quinto sol que me ha explicado Que tú no vienes, que ya no vienes El quinto amanecer que me ha enseñado Que otro amor tienes, que otro amor tienes Si te he llorado, mirando al cielo Me he reprochado, me he reprochado Tanto te quiero, si te he implorado Mi quinto ruego, que no me dejes morir de celos Música 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 Música